Hola curiosos y curiosos, soy JJ. Bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Si ojeamos el índice de un manual actual sobre la historia de la pintura francesa del siglo XIX, veremos una sucesión de estilos, sus autores más afamados y sus principales obras. Pero curiosamente, este supuesto índice, solo lo veríamos en un manual actual, pero no en uno, por ejemplo, de 1900. Este sería muy diferente en esa época. ¿Por qué? Porque hoy en día, y desde hace varias décadas, se han puesto en valor obras, autores y estilos, que en la propia época, eran ignorados o detestados por el público y la crítica. Sobre todo, los pintores impresionistas. ¿Queréis saber más de esta historia? ¡Acompáñanos! Como os iba diciendo, por ejemplo, los pintores impresionistas, no eran para nada famosos en su época. Y pasa lo mismo ahora, pero al revés. Los más famosos pintores de esa época, junto con sus grandes obras pertenecientes al estilo ecléctico académico o pompier, hoy han desaparecido de las obras de divulgación y de los manuales de escuela y, por tanto, del conocimiento del público en general. Pero en esa época, eran los más famosos y reclamados. Y es que, si le contásemos este hecho a un señor burgués parisino de la época, conocedor de la pintura francesa de la segunda mitad del siglo XIX, nos tomaría por loco. ¿Cómo iban a estar más valoradas las inacabadas obras de Manet, Renoir, Monette o Van Gogh, que las obras de Guerre, Gabanel, Guérome, Bougourot, Couture o Bonat, con su infinita gracia? Estos artistas, hoy, son desconocidos para el gran público. Y los impresionistas, son por todos conocidos. ¿Verdad? Pues para el aficionado como un parisino de la época, serían todo lo contrario. Y es que los Bonat, Couture y demás, serían las grandes estrellas que les gustaban, mientras que esos mismos veían a Manet, probablemente, como un pintor odioso, por su intención constante de escandalizar a la burguesía, con temas y modelos humanos, demasiado realistas y contemporáneos. Si esta persona de la época, conocía a los impresionistas, que probablemente no, no entendería sus obras, sino que los vería como bocetos inacabados, de unas pinturas muy vulgares, por los temas que solían pintar. Aquí podemos ver, un ejemplo, del estilo academicista, llamada Jóvenes Griegos, una pelea de gallos, de Jean-Leon Géron. Los pompiers, como decíamos, eran la élite artística. Su concepción del arte, venía marcada por la senda oficial, creada por la Academia de Bellas Artes parisina. Esta organizaba exposiciones o salones oficiales, donde los jurados de turno, decidían, qué cuadros y autores, eran dignos de ser premiados y cuáles no. Al seguir la norma, estos triunfaban, año tras año. Los impresionistas, mientras tanto, no eran nada de nada. Todos, a excepción de Manet, desistieron de intentar triunfar, por la vía del salón. Y es que el jurado, nunca les admitió, ya que para ellos, era una pintura de segunda categoría, una pintura sin ningún valor. Así, estos artistas, antes de ser conocidos como impresionistas, crearon exposiciones privadas, donde exponer sus obras y darse a conocer. El burgués de 1874, tendría conocimiento de esa exposición, pero a priori, no pensaba ir a verla. Sólo tras leer las hirientes y feroces críticas en los periódicos, en las que contaban, que la gente salía de allí, entre escandalizada y muerta de risa, sólo entonces, quedaría con algún amigo, para ir a verla y hacer lo que hacía la mayoría, escandalizarse, reírse y menosvalorar esas obras. Estos comportamientos se vieron, ya que las obras de ambas escuelas, se encuentran en las antípodas, desde todos los puntos de vista posibles. Veamos alguno. Primero, si las obras impresionistas, parecen inacabadas, y se observa perfectamente las pinceladas. En las eclécticas, se busca el efecto contrario, no parecen haber sido pintadas, no hay rastro, ni huella del pincel. Segundo, la rugosidad de las obras impresionistas, contrasta con la pulcritud y suavidad de los pompiers, lo que se conoce, en lenguaje artístico, como relamido. Tercero, el colorido desbordante de los impresionistas, contrasta con el poco valor otorgado por los académicos al color, muy supeditado a un dibujo bien marcado. Cuarto, el estallido de luminosidad impresionista, va mucho más allá, de la simple luminosidad homogénea de los eclécticos. Quinto, mientras los academicistas realizaron obras, de gran formato, sobre los géneros más nobles, como el mitológico o histórico, los impresionistas, realizan obras de pequeño y medio formato, sobre los géneros totalmente desterrados por la academia, paisajes rurales y urbanos, y escenas de género. Sexto, si los impresionistas salían a pintar al campo, directamente del natural, sin bocetos previos e iban cargados con el caballete. Las pinturas, los pinceles, el lienzo de un tamaño transportable, un taburete y el bocata. Los academicistas, pintan, como siempre se ha hecho, en su taller. Primero, realizando bocetos de la composición general, y de las figuras en particular. Y, a los meses, cuando todo esté listo, pasarlo a una tela, que no medirá menos de tres metros de largo, por dos de alto. Total, en un año y medio o dos, tendrán el cuadro terminado. Justo a tiempo, para presentarlo en el salón, por supuesto. Mientras que el impresionista, si se le da mal, lo tendrá listo en una semana o dos. Según las pautas academicistas, había que huir del presente. Se podían recrear en sus obras escenas de todo tipo, siempre o cuando se desarrollasen en el pasado, ya fuese clásico, oriental o medieval, y siempre con una pizca de irrealidad e idealización, y a veces, incluso, con un cierto toque erótico. Las pautas, que siguieron los impresionistas, eran muy simples. Representar el momento presente, ya sea en un lago, ciudad, río, aldea o bosque, siempre de manera realista. Por lo que, las vistas de París, de la época y sus gentes, las hicieron los impresionistas, no los otros. Si los eclécticos, pintaban figuras, en posturas forzadas, estudiadas y de manera idealizada, los impresionistas no. Cuando las pintaban de lejos, directamente, las representaban con manchas difusas, y si las pintaban de cerca, lo hacían en posturas realistas de la vida cotidiana, e incluso, bostezando, como hacía Degas con sus planchadoras. Por tanto, ¿por qué la historia del arte ha virado, y quienes eran las figuras, hoy apenas se recuerdan, y ensalzamos a quienes se denostaba o ignoraba? Básicamente, porque la pintura académica, no aportaba ninguna novedad, ni temática, ni estilística. Por eso, los Bouguereau, Léguerre, Cabanel, Jérôme, Bonnard, Eau Couture, y su estilo en general, han caído en el olvido. Por eso, cuando se hablan hoy en día de ellos, se reconoce que hay que recuperarlos, como por ejemplo, con la exposición que el Museo Thyssen de Madrid, dedicó a Jean-Leon Jérôme en 2011. En cambio, los impresionistas, los que fueron unos incomprendidos por la radicalidad de sus postulados artístico, hoy son adorados, y su estilo, es el más querido por el público desde hace décadas. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Bueno, hasta aquí el vídeo de esta semana, la semana que viene más, el jueves, y si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez en Historias de la Historia, dale a este botón, y suscríbete al canal. También, a la campanita, para estar al día de las novedades. Para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, Easypromos TV y Ciencias de la Ciencia, estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.